Muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer se reunieron, se elaboró un informe. Cuéntenos las últimas novedades. Sí, efectivamente, la Corte Electoral esta semana hizo una evaluación de la situación, sobre todo a partir de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional decretando la emergencia sanitaria en el país. Y esa evaluación se reflejó en un informe que en el día de ayer fue entregado a las autoridades nacionales de los partidos políticos, quienes fueron convocadas justamente a esos efectos y para intercambiar opiniones al respecto. Asimismo, ayer, en mi condición de actual presidente de la Corte, me comuniqué con la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea General, para hacerle llegar a sí mismo el documento, porque si bien los partidos políticos tendrán que analizar esta situación, cada uno en particular, el ámbito natural para intercambiar opiniones y buscar soluciones es, por supuesto, el Parlamento. La Corte Electoral ha dispuesto medidas en la misma línea aconsejada por el Gobierno Nacional, ha reducido al mínimo la actividad presencial, las oficinas electorales departamentales hoy han cerrado y solo funcionan guardias para asegurar, para garantizar el funcionamiento del cuerpo de ministros, los que somos quienes tenemos la responsabilidad de dirigir el organismo. Lo cierto es que todo esto afecta, no solo va a afectar la jornada electoral del próximo 10 de mayo, que es relativamente cercana, sino fundamentalmente los actos preparatorios hacia esa jornada. Tenemos fechas muy inmediatas, por ejemplo, el próximo lunes vence el plazo para la reserva de números a los efectos de identificar las hojas de votación, las agrupaciones partidarias que venían siendo comunicadas por los partidos políticos, ya por la falta de funcionamiento global del organismo no pueden ser registradas y por lo tanto ya ese plazo, dentro de cinco días, no podrá ser cumplido a cabalidad. Ni que hablar el próximo 10 de abril, que es la fecha para el registro de las hojas de votación. La Corte tenía pronto un sistema informatizado para poder elaborar las nóminas de candidatos a distancia y confrontadas contra el padrón electoral, pero la ley manda registrar las hojas de votación en papel directamente ante las juntas electorales de cada departamento. Bueno, toda esta tarea, en la medida en que la situación incluso empeore, no va a ser posible el próximo 10 de abril. Bueno, todo esto... Hay una cuestión de implementación entonces, y hay una dificultad jurídica, ¿no? Porque ahí la Corte en realidad puede posponer la fecha de una elección por una emergencia, pero lo tiene que hacer en un plazo que es de dos semanas antes, por lo tanto ya habría pasado el 10 de abril y ya habría pasado toda esta circunstancia dificultosa de la inscripción de la lista, por lo cual ustedes quieren buscar una solución antes. ¿Cuáles son las alternativas que están planteadas o por lo menos que se manejaron en la reunión de ayer? La Corte Electoral no tiene competencia para la postergación de una elección. Esta es una respuesta que tiene que dar el sistema político. Claro. A través, fundamentalmente, del Parlamento. Hay varias soluciones que están sobre la mesa. Opinarán los constitucionalistas, opinarán los legisladores y, fundamentalmente, los partidos políticos, que son los que tienen la responsabilidad última en la materia. La Corte, lo único que hace es aplicar la ley, pero, naturalmente, cuando hay hechos sobrevivientes de este carácter, que hacen imposible cumplir la ley en forma rigurosa, es que tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del sistema político para buscar una solución alternativa. Claro. Ayer lo hablábamos con Sanguinetti en este artículo 77 de la Constitución, que lo que dice es que se va a realizar el segundo domingo del mes de mayo, pero, a raíz de todo lo que nos estaba explicando y que se reunieron en el día de ayer, es evidente que no va a ser normal la situación. Tampoco, por ejemplo, para lo que pasa a partir del lunes, ni para el registro de las hojas de votación, que la Corte Electoral, además, no está funcionando, está paralizada. Efectivamente. Efectivamente es así. Y todas las actividades que estaban previstas están absolutamente acotadas. Pensemos, por ejemplo, en lo que significaría, ya mucho más cerca, por supuesto, de la fecha de la elección, tal como está prevista inicialmente, el armado de las maletas electorales, en las propias oficinas electorales. Si un funcionario aparece contagiado, eso generaría que todo el equipo que está trabajando en esa materia pase a cuarentena. Es decir, que la incertidumbre y los factores de riesgo que están en juego son muy importantes y eso es lo que obliga a la Corte a hacer este tipo de evaluación y de contactos con el sistema político en la búsqueda de soluciones. Bien. ¿Cuántos funcionarios se necesitarían para una elección normal? Si esto sigue su curso, si no se ponen de acuerdo con lo que se puede llegar a hacer con lo que dice este artículo de la Constitución, que deberían estar a las mesas de votación. Estamos hablando entre titulares y suplentes de 42.000 funcionarios públicos que además habría que capacitarlos. La Corte estaría entrando en los próximos días en el momento más intenso, en la etapa más intensa de labor y que incluye, entre otras cosas, la capacitación de los funcionarios públicos que habrán de integrar la Comisión Receptora de Votos. Por más que ya la Corte ha implementado cursos a distancia, cursos en línea, estos no sustituyen en calidad lo que son los cursos presenciales, que es la tradición que la Corte ha desarrollado a lo largo de décadas y por lo tanto también se pone en riesgo a través de esa capacitación que sería incompleta, en todo caso, la propia calidad de los resultados y el funcionamiento de las propias comisiones receptores. Hay que preservarlo, obviamente, antes que nada, en esto, como hablamos, de la calidad o de la importancia de la salud respecto a las decisiones que se están tomando, también respecto a las garantías electorales, creo que es lo que todos queremos poner en el primer lugar de la mesa. Wilfredo, porque esto también, en algún sentido, cumplir esas tareas como están previstas, entraría en contradicción con lo que fue el anuncio ayer del gobierno de que todas las oficinas públicas van a trabajar por teletrabajo, ¿no? La Corte no puede hacer las elecciones por teletrabajo. Por supuesto que no, y es justamente esa contradicción la que está obligando a la búsqueda de soluciones alternativas. No es posible preparar una elección con las garantías necesarias. Creo que esa es la palabra clave. Nuestro sistema es un sistema electoral de garantías y sin garantías pierde fundamentalmente su valor y, en consecuencia, reitero una vez más, hay que buscar alternativas porque en estas condiciones al día de hoy no estamos la posibilidad de realizar la elección en forma adecuada. Bien. Para tomar en cuenta todo y ver qué es lo que puede suceder. Entonces, Wilfredo Penco, muchísimas gracias por este contacto. Con mucho gusto. Hasta luego. Buena jornada. Perfecto. Y hoy el país justamente estuvo en contacto con constitucionalistas para ver qué se puede hacer con este artículo de la Constitución. Por ejemplo, el catedrático con derecho constitucional Rubén Correa Freitas dijo al país que la norma constitucional es muy clara en cuanto a la ficha y que solo se puede cambiar con una reforma constitucional, lo que nos explicaba ayer Sanguinetti. A su juicio, una ley interpretativa para postergar la elección sería claramente inconstitucional porque una ley no puede interpretar la Constitución. En cambio, el director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Martín Rizzo le dijo al país que se puede hacer mediante una ley interpretativa porque hay que ver toda la Constitución y no solo el artículo 77. Algunos se olvidan del artículo 44, dijo Rizzo, en referencia al que hace Estado al... El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud y la higiene pública. Dijo también que, bueno, no es un pacto suicidio, en caso de guerra, epidemia o terremoto hay que postergar las elecciones. Correa Freitas plantea otro camino que hay dos opciones. Una es establecer por ley que el voto no es obligatorio en esta elección, aunque eso no soluciona los problemas de la Corte para organizar las elecciones. Y la otra opción, dice, es mucho más compleja que permite solucionar este tema. Se trata de una ley constitucional que reformaría la Constitución, se fijaría una nueva fecha para la elección, requiere dos tercios de votos y posterior ratificación plebiscitaria y además ahí hay que ver entonces también si se llega ese voto al plebiscito, dice si la ciudadanía lo vota en contra, se pregunta y dice, bueno, ahí estaríamos ante un grave problema, estaríamos locos los uruguayos, dijo Correa Freitas. Pero bueno, estas discusiones que siempre genera la Constitución y varias lecturas y ver qué puede pasar en estos momentos las elecciones municipales. ¿Hubo opiniones también de algunos? Parece claro que no deberíamos encosetarnos nosotros mismos en una Constitución que es el pacto que firmamos para poder convivir de la mejor manera y si estamos en esta situación tener la coherencia política para llegar a una solución que no sea un antecedente peligroso para el futuro, que ese es el riesgo. Está claro que acá lo que hay que hacer es suspender las elecciones, está claro que hay que hacerlo de una manera que el día de mañana... Posponer, no, posponer. Posponer. Sí, bueno, suspender tiene ese concepto, no es eliminarlas, pero el día de mañana que no se pueda utilizar el mismo argumento por alguien que quiera, claro, por alguien que quiera posponer una elección. Por lo que sea. Exacto. Bueno, recién veníamos... No, por interés político, ¿no? Sí, claro. Básicamente. La recorrida de algunos de los candidatos. Álvaro Villar, que no se había pronunciado hasta el momento por lo que estuve chequeando en las redes sociales, en realidad también él dijo, bueno, por este momento dejo la campaña porque él es médico, está ayudando a una cantidad de gente que están desbordados. Sí, ayer Martínez informó la posición que se baja de la campaña, está a favor de postergar las elecciones, Carolina Cose dijo que en principio tiene la misma idea, pero que se va a tener a lo que diga el Frente Amplio y desde la comunicación de Villar, cuando es el... Villar, ¿qué posición tiene? Bueno, Villar va a hablar cuando termine de operar en el hospital de Tacuarembó porque está haciendo una suplencia porque un turno se corrió justamente por cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, así que se fue a trabajar de los suyos que es ser médico. Porque hay médicos que están desbordados, además. Entonces está colaborando. Y Laura Raffo dijo que, bueno, que confía en que se va a tomar la mejor decisión para los uruguayos. Ya empezó la semana pasada a suspender actividades de campaña y de alguna manera quiere reunirse con el resto de los candidatos para adoptar una posición común, pero está claro que es proclive también a posponer. Bien. Recuerden, vamos a dar una vez más todos los datos de cómo prevenir, de qué tenemos que tener en cuenta. Esto lo estamos repitiendo hasta el cansancio, pero porque evidentemente esto ayuda y mucho y es lo que dice el Ministerio de Salud Pública que tenemos que tomar en cuenta si tenemos síntomas de fiebre, de tos, de secreciones nasales, dolor de garganta, dificultad para respirar. En casos graves puede provocar neumonía, insuficiencia respiratoria y renal. Esos son los síntomas que son síntomas que pueden ser de coronavirus o de otras enfermedades.